Estamos hoy, sí que ya tiene hechas las maletas, lo que pasa en España y al resto de las más hermanos Martínez. Pero sí preguntabas a ti una cosa que te quiero explicar. Dices, bueno, si no se hace caso, ¿para qué os molestes en escribirlo? Ya sabes que de glipana es tontería, ¿no? Efectivamente. Si hay quien se va, pero glipana es tontería. Pues hay una razón muy importante y muy seria. Esto lo venimos haciendo ya desde hace, yo creo que tres años. En las cartas que les hemos mandado no se refieren solo a la coyuntura de lo que dicen cada año y tal. Se han referido en muchas ocasiones a que España, el endeudamiento de España, hacía imposible totalmente devolver la deuda. En el momento que las cosas vuelvan a su cauce y el Banco Central Europeo deje de darnos dinero ilimitado a coste cero, no podemos devolver y España suspende pagos. Bien, ¿qué pasa entonces? El gobierno que haya para entonces tendrá en su mano, si es que quiere utilizarlo, y si Dios quiere y estamos vivos, ya se lo contaremos nosotros. Nosotros hemos enviado a la Comisión Europea, presidente, presidente del Parlamento y todos los comisarios económicos, y al Banco Central Europeo, al presidente del Banco Central Europeo, le hemos mandado nuestros datos y nuestros cálculos, que estaban validados, en un caso concreto, estuvieron validados por uno de los más prestigiosos institutos de economía de Alemania, el Instituto de Kiel, y con esos datos en la mano, España no tendrá obligación, no tendrá obligación, señoras y señores, obligación legal, quiero decir, no tendrá obligación legal de devolver el dinero que le ha prestado el Banco Central Europeo. Fíjate lo que te estoy diciendo, es decir, si tú le has enviado una serie de estudios al Banco Central Europeo, avalados por uno de los mejores institutos económicos de Alemania, y el señor Draghi, y ahora la señora Lagarde, cuando tome posesión, que va a seguir haciendo lo mismo, le hemos demostrado que España está quebrada y que, por lo tanto, no puede devolver ese dinero, y ellos han seguido y siguen dándonoslo, en cualquier tribunal internacional, el gobierno de España gana ese pleito. Y dice, miren ustedes, ustedes les avisaron con estos datos y esta información, en algunos casos no han sido solo cartas, como será ahora, sino que les han demostrado a ustedes que España no podía devolver. Ustedes lo han reconocido, que lo han recibido, han contestado muy amablemente y todo lo demás, y no han hecho nada, han seguido dando dinero, por lo tanto, miren ustedes, si ustedes sabían, ustedes es como un banco, ha prestado dinero a alguien que sabe que no lo puede devolver, usted no tiene derecho después a pedirlo. Bueno, y no solo les hemos demostrado eso, sino que el PIB real de España era un 16% menor de lo oficial. Sí, sí, bien, eso también se lo hemos demostrado. Eso aparte. Por lo tanto, querido Javier, queridos amigos, pues hombre, no hacemos el trabajo por hacer, primero porque es nuestra obligación para con España y para con los españoles, que sepan la verdad. Y ahora voy a lo que ha dicho Juan Carlos, que ya no lo voy a repetir, pero vamos a ver, si tú el primer trimestre oficial has crecido al 2%, el segundo al 1,6 en tasa anual, el tercero vas a crecer en torno al 1% y a final de año vas a estar en 0,5%, eso, señora Calviño, que usted si sabe sumar, dudo mucho que su compañera Montero sepa hacer eso. Montero lo que sabe es subir impuestos, porque eso en Andalucía lo hizo de maravilla, pero lo de sumar y eso, pues no. Y además, como dice la vicepresidenta, que es su jefa, dice, el dinero público no es de nadie. Bien, esto da el 1,3%, entonces, ¿cómo tiene la desvergüenza de decir eso? Pero ahora voy a más. ¿Cómo el ínclito, señor Lacalle, Lacalle Garicano, Lacalle Garicano, os habéis enterado de esto, porque a vosotros tenéis un puesto de primer nivel, el señor Garicano vive como un cura en Bruselas, que es un sicario de Soros, por si alguien no lo sabía, y está en Bruselas defendiendo los intereses de Soros, no los de España, pero sí también lo sabía, y señor Lacalle, Lacalle, ¿qué haces con el dinero que te has llevado por traer empresas de Londres, que te contrató la buena presidenta de la Comunidad de Madrid, y te has llevado una pasta, tenías un coche con chofer en Londres y una oficina de maravilla, ¿cuántas empresas has traído del Brexit? ¿Cuántas empresas has traído a Madrid? Que yo soy para ninguna, o no sé, a lo mejor algún puesto de pipas o algo así. Bueno, entonces, Lacalle Garicano, a ver si os ponéis las pilas, coño, que tenéis la obligación en campaña electoral de estas cosas que estamos contando nosotros, contarlas vosotros, porque esto lo sabéis, si no lo hacéis es porque os dedicáis a otras cosas. Bueno, y, no, perdona, y por último. Ah, hay más. De vergüenza la actitud de la IREF, de vergüenza, porque, no sé si te lo has leído, lo que dice, lo ha avalado todo, ¿cómo se llama el presidente de la IREF? Escribá. Escribá, no tienes vergüenza. No la tienes, mi pedazo. Escribá, no tienes vergüenza. Te pagamos todos. Y te pagamos todos el sueldo. ¿Cómo coño tú has podido? No, perdona, pero es que él tiene la obligación de decir la verdad y le pagamos el sueldo. No estoy muy seguro que se lo paguemos a la calle, pero bueno, a lo mejor, que me da lo mismo. Este señor, la IREF, está constituido y se ha hecho precisamente para que estas falsificaciones no ocurran. Y tú vas y, bueno, y llegas a lo que llegas. Pero claro, si a principios de año alguien se molesta en leer lo que decía este tío en los informes del IREF, que España estaba creciendo al 2,8%, no tienes vergüenza, Escribá. Y el día que quieras, perdona, el día que quieras, vienes aquí a donde te dé la gana y lo discutimos cara a cara. Y nos vemos en la calle.